¿Qué opinas tú del 1º de mayo del 2014? ¿Cómo está la cosa? Tengo la certeza de que los que mejor se reúnen hoy en día son la sociedad capitalista. La resistencia, pero todavía está viva, ¿no? En el corazón de la gente. Sí, pero la repercusión es excesivamente paulatina, no tiene ningún tipo de incidencia. La incidencia ha de ser más contundente, más a saco. El pensamiento no ha de ser uno tímido, tímido, ni eritrofóbico. Ha de ser directo, a ir a donde les duele. ¿Qué presenta el 1º de mayo este año? Bueno, a ver, el 1º de mayo se presenta complicado, ¿no? Pues porque los derechos de los trabajadores se están reduciendo a marchas forzadas. Parece que la gente se ha tragado esa historia de que no queda otra que para ser competitivo bajar los salarios y bajar los derechos de los trabajadores, cuando no es cierto. Ajá. Y te has currado una pancarta aquí con el MAS. O sea, el MAS, ¿qué onda? ¿Es un tipo desechable? El MAS representa la burguesía y representa a una clase social que no es ni mucho menos la mayoritaria, sino que es la minoritaria, que vive de los privilegios y vive básicamente del trabajo de los otros y que es una clase social que en el capitalismo está compuesta normalmente por gente psicópata. Para lo que daba la pancarta. ¿Qué opinas de la libertad alzaplana? Esta gente que... ¡Vergüenza! Bueno, ¿cómo interpretan los latinoamericanos en Barcelona el 1º de mayo de este año? Bueno, lo interpretamos como tiene que ser. Es un día internacional del trabajador y nosotros somos trabajadores que venimos a la ciudad. Venimos aquí a intentar sacar adelante nuestras familias, lo primero, y segundo, a seguir intentando mantener nuestros derechos de trabajadores, estemos en el país que estemos. Ajá. ¿Y cómo han encontrado a Barcelona a nivel social? Yo he visto que hay muchísimo movimiento social y movimiento sindical, pero creo que hace falta mucho más. Creo que aquí hace falta un poquito más, un poquito más de empuje de la gente. La gente está sumergida en el sistema capitalista y le falta un poco emerger para las luchas sociales que se tienen que llevar a cabo todavía en Europa. Me parece que el foc crea la expectación mediática. Potser es la foto que estábamos buscando, quizá aquellos fotógrafos. Estamos encontrando como al voltant de 30 fotógrafos buscando una foto. Aquí los tenemos. ¡Pensas habitaciones! ¡Hasta bien nosotradores! ¡Pensas habitaciones! Baby, I'm like a dog I'm al peu de les terres mafres, sembla que això està acabant I així s'acaba el primer de maig a la platja de la Barceloneta I així s'acaba el primer de maig a la platja de la